La semana anterior hablábamos con un neurólogo infantil, el doctor Bercelli, sobre un encuentro que va a realizar este grupo de padres nicoleños que están reunidos en una asociación aquí en San Nicolás. Esto va a ser el próximo sábado, es una jornada muy importante para tratar el tema de los niños que padecen autismo. Y quien va a participar también para hablar específicamente, según me dice la gacetilla, sobre la necesidad de inclusión de estos niños en las escuelas públicas o privadas es la psicóloga María Mercedes Jiménez. María Mercedes, mucho gusto. Miguel Ángel Alvarez, buen día. Mucho gusto, buen día. ¿Cuál es el planteo que trae usted a esta jornada, licenciada? La idea es poder transmitir cómo desde la terapéutica y desde el acompañamiento familiar y no solo desde las escuelas, sino desde los diferentes espacios de la comunidad se pueden incluir los niños con autismo, que esto tiempo atrás se creía imposible y hoy se sabe que pueden estar conviviendo y participando de espacios sociales y grupales junto con otros niños de desarrollo típico. ¿Eso se ha avanzado también en la aceptación por parte de quienes deben recibirlo en su seno, en este caso la escuela? Y ahí sí, se ha avanzado. Para ser sincera, hay que reconocer que se ha avanzado en varias provincias, hay leyes ya que habilitan y permiten la entrada de estos chicos en las escuelas comunes y nos falta todavía la capacitación de las personas que van a recibir a estos chicos porque con los decretos solamente no alcanza. Entonces hay que ajustar una serie de condiciones ambientales, personales, para que estos chicos puedan estar. Y en el trabajo del autismo es un trabajo muy melimétrico porque no hay un niño autista igual a otro. Entonces en cada caso hay que ir haciendo un diseño de qué necesita este chico para estar en el aula, en el patio. María Mercedes, me decía el neurólogo hace exactamente una semana que va a participar con ustedes en esta charla que hay muchos casos que requieren un acompañante terapéutico. ¿Coincide en eso? Sí, 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 sí. Hoy la herramienta más difundida y más utilizada para la integración escolar o la inclusión escolar es el acompañante terapéutico. Es una persona que acompaña al niño y así como el bastón blanco para un niño no vidente, el acompañante funciona, como decimos nosotros, como un discriminador de estímulos, ¿no? Trata de organizarle al niño este mundo tan caótico alrededor. Hoy con esto estamos logrando integración de niños en las escuelas, pero si nosotros quisiéramos la inclusión, tendríamos que pensar en a lo mejor otros dispositivos como aulas específicas para estos chicos, como programas especiales de las escuelas. Pero hoy contamos con esta herramienta que es fundamental. Esto es importante difundirlo a nivel de los pares de los otros chicos que van a la escuela, porque, mire, estoy justamente con un televisor encendido aquí en el estudio y veo un título que dice se va del pueblo por bullying. Entonces, pienso y razono de esta manera, los chicos, los que van a ser compañeros del niño con autismo, deben ser preparados, deben ser informados, deben ser adoctrinados. ¿Cuál es el punto de vista? A los chicos se los informa de las necesidades de este niño que es integrado. Lo que pasa, y en ese sentido hay un colega, Ramiro Mitre, que ha hecho una investigación sobre este tema de bullying con chicos con este diagnóstico en Rosario, y el resultado es que no tienen más bullying que los otros niños. Al contrario, se lo reconoce como indefenso, los chicos con autismo tienen una característica de ser más inocentes, y los chicos no se observan muchos casos de bullying, pero sí necesitamos capacitarlo en cuanto a cómo juega, qué le gusta, por qué se lleva las manos a los oídos en algunos momentos, cuándo necesita dejarlo solo, y cuando la integración sucede en el grupo desde el nivel inicial, se arma una red de contención ahí en ese grupo, que es mucho más fácil, los chicos lo aprenden mucho más rápido que el resto de la red social de los adultos. ¿Y ustedes notan avances importantes cuando se genera esta química entre los chicos que reciben en el aula a un niño autista? Sí, totalmente, es el 100% de diferencia cuando tenés un chico que tiene un feedback del grupo de pares que lo invitan, que lo incorporan en sus actividades, no solo es escolares, porque a mí me parece que desde mi trabajo intentamos poner el acento ahí, no solo en la inclusión escolar, sino en lo que pasa después de la escuela. Mira, te invito a mi casa a hacer las tareas, vamos al cumpleaños... Sí, 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 la vida social, digamos. Tal cual, tal cual. ¿Y ellos son predispuestos a ir participando al margen de la escuela en esa extensión? Totalmente, y esto es lo más importante de difundir, que los niños con autismo no pueden en un principio socializar, o tienen dificultades para socializar, pero no es que no quieren. Es muy erróneo pensar en esto del niño aislado, el niño que se aleja o que no quiere socializar, porque es más, a veces lo buscan de forma inapropiada, acercándose corporalmente, o tocando, o pegando, pero en realidad están buscando. Los chicos con autismo disfrutan cuando se organizan las ayudas y cuando se lo puede, digamos, darle el soporte necesario, ellos disfrutan muchísimo, como cualquier otro chico. Licenciada, acá está conmigo Ricardo Escaglione, colaborador del programa, que le va a hacer una pregunta. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Yo pensaba, ¿no?, que hay veces que se lo aísla pensando que puede ser una terapia de ayuda, y es todo lo contrario, evidentemente. Sí, sí. Se lo aísla, digamos, como intentando proteger su propio aislamiento natural de la enfermedad, y yo creo que le produce peor situación, porque él debe compartir. Sí, sí, lo que pasa es que ahí movemos el eje de la discusión al tema familiar, que es muy estresante, los niveles de estrés en los familiares de un niño con autismo son altos, los índices de divorcio en estas familias son altos, porque hay que, digamos, generar los recursos para que esto se dé. El autismo necesita muchas horas de terapia, y volviendo al inicio de la charla, hoy son los papás los que están capacitando a los docentes, a autoridades ministeriales, al auditor de la obra social. Claro, porque ahí está la experiencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, a veces, bueno, no digo que bajan los brazos, pero dejan a lo mejor de pelearla un poco, y es cuando el chico queda adentro. Los relatos de los papás, de situaciones sociales, de por qué no lo haces callar, o qué mamá malcriada, ¿no? El chico no se queda quieto. Entonces, esto es muy doloroso para ellas tener que decir, no, mirá, no es que yo lo malcrio, no es un maleducado, sino que no puede, tiene autismo, esto es duro. Por eso yo hablo mucho de inclusión social, no solo escolar, porque desde el remisero que los lleva, el de la heladería... Sí, 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 todo lo cotidiano. Exactamente. Desde la puerta de casa hacia afuera, todo lo que pueda participar. ¿Son, digamos, un poco hiperquinéticos? Algunos sí. La conducta está alterada, a veces en más y a veces en menos. Entonces, tenemos chicos que son muy hiperquinéticos y tenemos chicos que son muy pasivos, que el desafío es, bueno, a ver, levantate, corre un poco, vamos a jugar a la pelota, pero hay otros chicos en general. El chico que tiende a ser más pasivo, menos dificultades tiene, porque no presenta trastornos, menos dificultades digo en ser aceptado en la escuela, porque no presenta trastornos de conducta. El hiperquinético que le cuesta sentarse en el banco, que necesita deambular, que mueve las manos, ese es otro desafío. Esta variable de comportamiento también hace mucho más dificultoso poder atenderlo, ¿no es cierto? Claro. Porque no hay una norma, no hay una conducta que los marque. Claro. Si no hay una variante. Claro, agradezco este comentario porque precisamente es el gran tema del autismo y que a veces se tarda en diagnosticar, porque tenés un chico que se queda totalmente sentado, que le cuesta mover, que le cuesta agarrar el lápiz, y tenés otro que no para y los dos tienen el mismo diagnóstico. Claro, claro. Sí, sí, esto es muy importante. ¿Qué papel juega el amor en todo esto, licenciada? Y como en todo hijo, como en todo hijo. Cuando el hijo se lo quiere, ese hijo va a andar por la vida con espaldas anchas y convencido de que el mundo es maravilloso. Ahora, hay una etapa, estamos hablando del niño, ¿y cómo se proyecta esto luego con el paso de los años, con el crecimiento? Y ahí, claro, es verdad, yo hablo siempre de niños porque mi mayor población de pacientes son niños y, bueno, y a esta altura ya adolescentes, ¿no? Pero la adultez es el desafío que tenemos los profesionales que trabajamos en autismo porque hay algunos que logran la inserción laboral, continúan la secundaria, pero el tema del ritmo social cuando finaliza la secundaria ya no podemos mandar a la docente integradora. No, no, por supuesto. Entonces ahí es como en la cuota pendiente, acá se empezó a trabajar alrededor del 94 con terapias de avanzada, entonces hoy estos chicos que empezaron con esas terapias hoy están siendo adultos y hoy hay que pensar en dispositivos a veces, digamos, para evitar la internalización en algunos casos. Bien, licenciada en Psicología María Mercedes Jiménez, ha sido usted muy amable en atendernos. El próximo sábado entonces, desde muy temprano, en el Auditorio Municipal, este tema abordado en una parte por la licenciada con quien estamos conversando y después con el neurólogo infantil, el doctor Bercelli, esto es de difusión general y de interés general. Gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. No, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.